Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de un problema que generalmente les pasa a los niños y algunas veces en los adultos sucede con una situación de alto riesgo. Vamos a hablar de las paperas y vamos a tratar de entender bajo la mirada de la biodiscotificación qué emociones pueden estar detrás. Para comenzar, las paperas es una enfermedad contagiosa que causa la inflamación dolorosa de las glándulas salivales. Las complicaciones de las paperas pueden ser pérdidas de oído, pero no son muy frecuentes. Incluso algunas personas con el virus, porque un virus es el que lo genera, son asintomáticas y si tienen síntomas son muy leves. ¿Cómo te das cuenta que puedes tener paperas? Bueno, dolor en las glándulas salivales, porque se te inflaman, se te hinchan, dolor al masticar o tragar, puedes tener fiebre, dolor de cabeza, pérdida de apetito, dolores musculares, fatiga. Es una infección, todo lo que es infección que genera esos síntomas generalmente. También se le conoce como parotiditis y esto es causada por un virus que se disemina a través del contagio o en la saliva de la persona contagiada. En la mayoría de las complicaciones de la papera implica inflamación de alguna parte del cuerpo y eso es lo que pone en peligro muchas cosas. Por ejemplo, se puede inflamar la parte de los testículos en el cerebro. En la membrana es el líquido que cubre el cerebro y la médula espinal en el páncreas. Acuérdense que la inflamación genera problemas porque genera presión, entonces causa mayores dificultades. Antes de decirte bajo la mirada de la biodiscodificación, las paperas, yo te invito a que te suscribas al canal y le pongas el dedito arriba, lo compartas para llegar a más gente. Bien, analicemos las paperas. Se dice que es la inflamación de las glándulas salivales. Entonces, ¿para qué sirve la saliva? La saliva contiene enzimas, son las que permiten, ayudan al bolo alimenticio, que el bolo alimenticio pueda ser procesado de mejor manera, de manera óptima. Entonces, también decimos que en la biodiscodificación, el alimento ya no es físico, sino es emocional. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué situación estás viviendo? ¿Qué emoción estás viviendo en donde necesitas más saliva para tragarlo? Donde necesitas más proceso. Acuérdense que cuando se inflama es como si generáramos más glándulas salivales. Entonces, hay que analizar qué situación estoy viviendo en donde no la puedo digerir, que necesito procesarla un poco más. También puede ser que te sientes escupido, que no te sientes dado al lugar, que no sientes que te reconocen lo que tú estás haciendo. Si te da en la edad adulta, puede ser que inconscientemente estés recordando una emoción de tu infancia. Acuérdense que en biodiscodificación, para el inconsciente no existe tiempo, no existe pasado, no existe futuro. Para el inconsciente solo existe el presente. Entonces, puede ser que tú tengas una emoción de infancia, un dolor de infancia. Por ejemplo, puede ser causado por los gritos de tu padre o de tu madre. Eres adulto y sucede que alguien grita. Y para tu inconsciente es como si gritara tu madre o tu padre. Entonces, trae al tiempo presente todo el dolor, todo el sentimiento y todo el malestar que te generó en ese momento. Entonces, puede ser que en edad adulta hay una emoción oculta. Que frente a un evento, por ejemplo, puede ser tan simple como que la esposa te pide el divorcio. Entonces, ese bocado no lo puedo procesar. Y eso te puede recordar que en la infancia, posiblemente, tus padres también pasaron esa emoción. Entonces, ¿qué va a pasar? A la necesidad de generar más saliva, se te inflaman las glándulas para poder procesar ese bocado emocional con el que no estás de acuerdo. Ok, chicos. Siempre acuérdense y siempre les he dicho y les seguiré diciendo que en la biodiscodificación, para analizar, tenemos que ver para qué sirve el órgano afectado. ¿Qué nos representa? ¿Qué pasaría si no funciona? ¿Por qué tiene que funcionar más? ¿Por qué se tiene que hacer más grande? Entonces, basado en eso es que hacemos el análisis, siempre en la biodiscodificación. Siempre acuérdense también saber desde cuándo y buscar el evento que puede haberlo generado. Ok, chicos. Gracias por estar en el canal. Por favor, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho. Pongan en los comentarios qué les pareció, el dedito arriba y compártanlo para llegar a la imagen. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.